Esta terrorífica historia comienza con un montón de calamares coloridos bailando a un son de terror. Parecían vampiros. Toda la gente estaba dentro del teatro, emocionados pero asustados. Los calamares se presentaban en la noche de Halloween, a un especial que se vendió todo de GMO el musical. Estaba lleno de gente, y cuando el koala comenzó el show y abrieron los telones, vemos a la elefanta mina en un bosque en medio de la noche, donde su llanta se ponchó. Apanicada porque no llegaría su fiesta de Halloween, la gente comenzó a espantarse, ya que empezaron a salir seres de los suelos, y una neblina rosada desapareció su coche, y un montón de seres con cabeza de calabaza la rodearon. Apanicándola aún más, el público se espantó, ya que salieron más y más, y de repente todo el set se cambió, llegando a una mansión embrujada, y al son de thriller de Michael Jackson, del fondo salió el gorila tocando el piano, y vestido de doctor malvado, que él creó todos esos seres, y de la nada apareció Gunter, vestido de zanahoria experimental, y enorme, diciéndole a Mina que estaba asustada, pero era parte del plan. La secuestraron, y era hora de asustar. Luego salió la puercospin, se me fue su nombre. Igual era como la asistente del doctor, bailando y cantando como psicópata de terror. Y de repente Mina se les unió, y juntos bailaron a un gran coreografía que a la gente encantó. Y de repente atraparon a Mina en una tabla de madera, metiéndola en una máquina que la convirtió con rayos y electricidad en un limón gigante. Y así el set cerró y la gente les aplaudió. Con esto todos estaban emocionados, felices del éxito del show. Y así se fueron juntos en un coche, a la fiesta de Clay. Pero Moon vio en las noticias que hubo un accidente en un laboratorio, y de la nada todas las calabazas se le cayeron encima, espantándose. Y de pilón, en el camino se encontraron con la explosión química del laboratorio, por lo que buscaron otro camino. Y así llegaron a la casa de Clay, pero uno de los policías pisó el químico, volviéndose algo espeluznante. En fin, los amigos llegaron a casa de Clay, pero no había nadie. Y de la nada, unos ojos azules salieron de la puerta, espantándolos a todos. Y de las sombras salieron un montón de zombies, incluyendo a Clay. El químico se expandió por toda la casa, volviéndolos a todos en zombies, excepto a Moon y a la señorita Crowley. De repente, estaban bailando al son de Michael Jackson, Thriller, espantando mucho a Moon. Era el único que no estaba infectado. Trataron de escapar del terror, el cual las estaba volviendo loco. Pero de la nada despertó. Todo fue un sueño. Respiró hondo y se fue para la fiesta de Clay. Pero la señorita Crowley tenía los ojos infectados. Apagó la luz y así terminó el especial de Halloween The Sing. Vaya, qué divertido estuvo. Es padre cuando Illumination hace este tipo de cosas junto a Netflix, ya que a los niños les encanta ver cosas nuevas para Halloween. Y esto fue genial, como el de los tipos malos. Espero les haya gustado. Y si fue así, vayan a verlo. Creo que va, o estará, disponible pronto en Netflix. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí, donde les dejaré un video de la teoría de Sing 3. Todos conocemos las exitosas películas de Universal Pictures de Sing. Ven y canta. La 1 fue una sensación. La 2 fue un verdadero éxito. Por lo que Universal e Illumination Studios van a sacar la tercera parte de Sing. Esto es una suposición. Es una teoría que todos los fans de estas películas piensan que será la última de la trilogía. Verán, todos conocemos a Buster Moon. El koala que básicamente soñaba con tener el teatro que conoció en su infancia. Que al crecer, logra comprarlo y hacer aquel show de talentos que tanto quería. Donde iban cantantes, actores y todo músico callejero. Bueno, pero mejor les cuento rápidamente la primera película para que entiendan la segunda y la tercera. Primero presentamos a Johnny, el hijo de un gángster que soñaba con cantar. Al igual que Rosita, una madre de 20 mil porquitos, cansada de su vida familiar. A Ash, un puerco spin amante del rock and roll. Que su novio básicamente la engaña y hace que busque una mejor vida de cantante. Luego vemos a Mina, una tímida elefanta. A Mike, un ratón estafador que tiene muchas deudas. Luego conocemos a Eddie el Cordero, un viejo amigo de Buster que lo ayudaba a financiar su teatro. Pero ya no confiaba en él, por tanto fracaso. El caso es que el koala necesitaba dinero para salvar el teatro con aquel gran show. Que por un error de su secretaria, en vez de ofrecer 10 mil dólares, pone a 100 mil. Y sin más que hacer, todo el mundo se entera. Así que Buster debe juntar esa cantidad para hacerlo legítimo. En fin. Luego vemos a todo tipo de animales a audicionar. Como a Gunther, un cerdito, que tenía la energía de Harry Styles y el físico de Pumba. Aquí volvemos a ver a Ash, Mina, Mike y a todos los personajes que les contaba. Al final, Buster selecciona a algunos de ellos. Excepto a Mina, por ser tan tímida. Y Ash los rechaza. Con el paso de la historia, la familia de Johnny está planeando un asalto. Rosita busca niñera para su grupo de porquitos. Mientras que Ash acepta estar en el show como solista. Pero Buster trata de volverla pop en vez de rock. Y para Mina, como ayuda al koala a robarse luz para el teatro, sí la contrata. Pero como a su ayudante, y no como cantante. Por otro lado, mientras Mike conseguía novia, Johnny y su papá practican el escape del robo. Y todo empeora cuando la del banco llega al teatro. Advirtiéndole al koala que si no pagaba para el fin de mes, le quitaría el recinto. Pero lo bueno de esto es que Eddie le habla de su tía. De que ella podría invertir en el teatro para salvarlo. Y de pilón, ocurre un accidente que lesiona a uno de los cantantes. Por lo que Buster trata de reclutar nuevos cantantes. Al mismo tiempo que Ash, encuentra a su novio con otra. Y Buster va en busca de Nana, pidiéndole que patrocine el evento. Así que la invita al gran show. Ya después, a Johnny le llama a su papá. De que el robo sería ese mismo día. Y en pleno escape, el gorila vuelve al teatro. Donde todos practicaban para la gran noche. Y Johnny llega justo a tiempo cuando Rosita se estresa. Y renuncia al último momento. Al final Johnny, igual por las prisas, da un pésimo ensayo. Llegando tarde al robo con su padre. Por lo que la policía lo atrapa y lo manda a la cárcel. Desilusionando a su papá. Así que Johnny le promete conseguir el dinero de Moon para pagar su fianza. Y justo cuando iba a robarle. Se arrepiente y la secretaria termina enseñándole a tocar el piano. Ya después, vemos a Rosita bailar y cantar a todo pulmón en pleno mercado. Animándose a volver al show. Pero todo empeora cuando Mina y Buster tratan de robar agua para el teatro. Y al pobre de Mike. Unos osos gangsters lo van a buscar por dinero que les debía. Prometiendo ganar el concurso y pagarles con eso. Pero los osos lo querían al momento. Así que se metieron al teatro y le quitaron el cofre a Buster. Dándose cuenta que no tenía ni los 10 mil dólares. Volviendo locos a todos. Y de pilón, el teatro se inundó. Y todo se destruyó. Deprimiendo al koala. Así que Mina lo va a buscar. Tratando de animarlo. Pero el koala ya no quería continuar. Terminando lavando autos. Hasta que en una de esas. Se encuentra a Mina cantando. Viendo al fin el talento que llevaba dentro. Por lo que llamó a todos. E iban a continuar con el show. Que hasta hicieron un teatro entre los escombros. Dando todo un espectáculo. Atrayendo a toda la ciudad. Incluyendo a la mujer del banco. Que trató de detenerlos. Pero Ash no paró su número. Sorprendiendo a su ex. Y todo mejora cuando Mina pasa. Y deja a todos callados con su gran talento. Que hasta Nana queda sin palabras. Y así acepta invertir. Y reconstruye en el teatro. Pagando la deuda de Moon. Para poder continuar con el siguiente show. The Sing 2. Donde dan un espectáculo tipo Broadway. De Alicia en el país de las maravillas. Para un musical. Tratando de impresionar a una cazatalentos muy importante. Pero al final. Le deja saber a Buster. Que no dan el ancho de las grandes ligas. Obviamente el koala la persigue. Y le pide una segunda oportunidad. Desanimándolo cuando lo deja atrás. Pero Nana lo detiene. Y le dice que no se rinda. Por lo que Buster. Busca todo el cast. Para viajar a Las Vegas. Y demostrarle a los lobos de la gran industria. Que si estaban a su nivel. El caso es que al llegar a la ciudad. Tratan de infiltrarse a las oficinas. Que en el teatro principal. Nos presentan a Jimmy Crystal. Que decidía a los concursantes de su programa. El caso es que Buster y los demás. Logran audicionar. Pero de una. El lobo los rechaza. Así que en su desesperación. Buster le dice. Que conoce a Clay Calloway. Un famoso cantante. Diciendo un montón de mentiras. Que animan al lobo a aceptarlos. Dándoles tres semanas para traerlo. Pero Ash le dice al koala. Que Clay Calloway. No lo habían visto en años. Que era irrastreable. Pero eso no detuvo a Buster. Y todo mejor allá que Jimmy. Los puso en un lujoso hotel. Donde Moon. Planeaba la mejor obra de su vida. Incluyendo los escenarios. Con el paso de la historia. Mina tiene inseguridades. Por una escena amorosa que tendría. Johnny. Debería aprender a bailar. Y de pilón. Buster encuentra la dirección de Clay Calloway. Mandando a su secretaria. Que al final. La seguridad del artista. La espanta con bullets de pintura. Por otro lado. Nos presentan a la hija de Jimmy. Portia. Una loba que básicamente hace que Moon la ponga en el show. Y su papá lo obliga. En ponerla en vez de a Rosita. Desanimándola por completo. Al igual que Johnny. Que no podía bailar. Pero al salir a las calles. Conoce a Noshi. Una gatita que tenía mucho estilo. Por lo que el gorila. Le pide que la enseñe a bailar. Demostrándole su talento. Y así. La lleva al teatro. Mientras que la secretaria de Moon. Le cuenta todo lo que pasó con Calloway. Algo que el lobo claramente se enteró. Enfureciendo que le mintió. Forzando a Buster. Que convenza al león de estar en su show. Así que lo va a buscar. Pero terminó electrocutado. E inconsciente. En fin. Mientras tanto en los ensayos. Todo iba muy mal. Excepto para Mina. Que al final. Se enamora de un elefante. Ya después. Calloway le da silo a Buster. Rechazando su oferta del show. Pero tiempo después. El león les cuenta que desde que su esposa murió. Ya no tiene sentido el cantar. Así que Buster. Deja de tratar. Y vuelve al ensayo general. Donde se da cuenta. Que prefiere a Rosita que a Portia. Enfureciendo tanto a la loba. Que lo acusaría con su papá. Lo bueno de esto. Es que Ash habla con Clay. Lo hace reflexionar. Y acepta estar en el show. Que cuando Buster se entera. Al lobo no le importó. Y lo quería matar. Por humillar a su hija. Pero para su suerte. Suki lo rescata. Y le dice que huya de la ciudad. Y justo cuando se iban a escapar. Calloway los detiene. Diciéndoles que deberían confrontar al lobo. Quien le dijo a todos los medios. Que iba a cancelar el show. El punto es que al final. Todos escapan de seguridad. Buscando a Portia para apoyarlos. Hasta el papá de Johnny. Y las tres docenas de hijos de Rosita. Dándoles tiempo. Para empezar la obra. Donde Johnny. Demuestra sus grandes pasos de baile. Y cuando Portia da su número. Su papá enfurece. Ya que lo traicionó. Y cuando Mina pasa. Se acuerda del elefante que le gustaba. Y su número romántico. Fue todo un éxito. Hasta que Lobo atrapa a Buster. Y lo iba a matar. Pero Rosita lo salva. Y el papá de Johnny atrapa al lobo. Y al final de todo. Calloway recuerda a su esposa. Y canta en su nombre. Con una canción. Que hizo llorar a todo el recinto. Y así. Todo fue un éxito. Por lo que Jimmy. Trató de robarse el crédito. Pero el cast. Lo dejó en ridículo. Y la policía lo detuvo. Por infringir la ley. Lo bueno de todo esto. Es que Suki les contó. Que alguien estaba interesado. En su show. Donde darían la siguiente obra. The Sink 3. Y aquí es donde viene la teoría. De que en la siguiente película. Van a dar una gran obra musical. Pero esta vez no en Las Vegas. Sino en Broadway. Donde Calloway. Ahora es oficialmente. Parte del elenco. Incluyendo a Portia. Que se vuelve la compañera de Rosita. Quien se muda con todo. Y su familia. A la gran ciudad. Que con el paso de la historia. Se vuelve un gran éxito. Dando show tras show. Por lo que Moon. Pierde la cabeza. Y deja de pensar en el elenco. Y más en la fama. Y en el dinero. Por lo que el cast. Empieza a tener problemas con el koala. Y no solo con ellos. Sino con un villano. Como el que vemos en la primera y segunda entrega. Muchos dicen. Que será un cocodrilo. O un anaconda gangster. Que domina el mundo de las obras de la ciudad. Y quería controlar a Moon. Pero vamos. Él no se deja. Así que trata de arruinarlo. Aún más de lo que está. Ya que el grupo. Se estaba separando. Y Clay se estaba llevando a todos los integrantes. Para hacer su propia show. Y dejando solo a Moon. Claramente. El reptil se entera de esto. Y trata de ser bueno con Clay y los demás. Para integrarlos en sus obras. Y tomar control del cast. Pero obviamente Leon no se deja. Así que la enorme serpiente. Se encarga de que ningún teatro los acepte. Y den su show. Entonces Moon los busca. Y quiere hacer las paces con todos. Encontrando un teatro quemado y desolado. Donde arman su escenario. Dando la obra que tanto buscaban. Y bueno. Eso es lo que dicen que podría suceder. Pero vamos. Esta tercera entrega. No está aún confirmada. Pero los rumores dicen. Que está planeada para el 2025. O 26. Así que esperemos lo mejor de esta gran cinta. Que vendrán con voces de artistas. Muy reconocidos del momento. En fin. Gracias por llegar hasta aquí. Espero les haya gustado el video. Y si fue así. No olviden suscribirse para más.